Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego que llevaba tiempo queriendo ver. De hecho lo intenté grabar pero por culpa de las fiestas se escuchaba mucho en la calle entonces no salió bien y tuve que borrar el vídeo. Así que vamos ahora de nuevo otra vez a ver qué tal. Realmente no sé qué avatar coger. No sé qué avatar coger. No sé qué puñetera avatar coger. Así que voy a coger a la pelirroja. Sí me parece correcto. Vale modo por defecto casero comenzar. Venga. Recuerdo que tenemos a un tío que nos intenta ayudar etcétera. Que creo que es este hombre. Sí. Vale nos da la bienvenida. Vale nos dice que hay una pequeña crisis migratoria. Oh aquí estás. Bien hecho. Antes que tú algunas personas se han perdido aquí. De todas formas para empezar comprueba tu teléfono. Te he dejado un encargo especial. Acéptalo ya antes que otra persona lo haga. Perfecto. Necesito que alguien convierta mi viejo remolque en un sitio. Hostia es verdad es verdad el remolque. No me acordaba de eso. Vale básicamente para evitar que esto se haga muy pesado voy a saltar unos comentarios porque como no tiene mucha importancia. Vamos al encargo. Vale si estaré a la caravana. Sí 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 sí. Quitamos el teléfono por favor. Fuera. Vale empezar a limpiar. Venga. De acuerdo estoy dentro. Parece que este lugar está lleno de basura. ¿Empezamos con esto? Sí que no te gusta ensuciarte las manos así que dime que hay que limpiar y llevaré el resto. Venga vale vamos con esto. Bien. Tienes que limpiarlo por favor. Vale. Tranquilo. Vamos así con el ritmo. Arreglamos esto. Hostia. Esperar. 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 ¿Limpiamos aquí? Sí. Luce la pared. Venga. Vale. Se le da bien. Se le da bien. Uf. Mira cómo queda eso. Uh. Eh. Chatarrero. Sí. Eh. Eh. Chatarrero. Sí. Así tenemos dinero. Mirar el presupuesto. Y fuera también. Hay que hacer de esto una vivienda. No sé yo. No sé yo. Vale. Ahora vamos a empezar con la renovación. Esto me mola. Esto me mola. Esto me mola. Es un poco rollo Sims. ¿No? Más o menos. Vale. Básicamente tenemos que tener en cuenta las preferencias. ¿De acuerdo? Entonces. Suelo. Las preferencias por ejemplo serían estos suelos. Que están marcados aquí. Si no me equivoco eh. Ojo. Si no me equivoco. Así que vamos a hacerlo. Perfecto. Vale. Ya. Las paredes. Eh. Suelos. Paredes. Preferencia. Estos tres. Entonces. Vamos a hacer algo que quede bien. Hmm. Es que en serio. Uno es más oscuro y otro. Ah. No me gusta. ¿Y este qué? A ver. Me quedo con este. Sí. Sí. Porque es que si no. Vale. Para girar la cámara. Perfecto. A ver. Ahí estamos. Vale. A pintar. Me gusta. Vale. Elige cualquier mueble que te guste. Etcétera. Etcétera. Vale. Pero tenemos algunos recomendados como aparecen aquí. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Si necesito una ducha también. Vale. Perfecto. Tenemos aquí varias para elegir. Entonces. Es que esta va siendo muy grande ¿no? ¿O qué? No lo sé. A ver. Vamos a ver. Esto va a quedar un poco raro ¿eh? Os lo digo ya. Vale. La vamos a poner ahí. Yo creo que queda raro por la ventana. Pero. Vale. Perfecto. Eh. Inodoro también. Vale. Si damos clic aquí. Ah. Mirad que bien. Si damos clic aquí. Directamente. Nos cambia ahí abajo ¿eh? Vale. Pues vamos a pillar. Tampoco hace falta ponerlo más caro ¿no? ¿O qué? Aunque tenemos presupuesto de sobra. Pero es que tampoco es plan. De hacer eso. Obviamente. Lo vamos a poner ahí. Y voy a intentar poner también esto. Vale. Se puede poner ahí. Si. Esto lo puedo mover. Si. A ver. Hay que abrir ¿no? Si. Vale. Papel higiénico también. Lo ponemos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que tampoco es plan de subirlo. No sé. Hasta arriba. Claro. A lo mejor lo pongo aquí arriba. Y no llega. Lo voy a poner. Ahí mismo. Está muy pegado. Pero bueno. Es el baño. Lo siento. Lo siento. Y el espejo lo podemos poner ahí. Yo creo que está bien ahí. Vale. Siguiente cosa. Vale. Nevera. Golpillamos. Bajo consumo. A lo mejor viene mejor esta ¿no? Vale. Pues no sé dónde ponerla. Sinceramente. De momento la vamos a poner aquí. Y luego ya se cambiará. Sí. Quiero una cama. Así que vamos a poner una cama. Esta es muy grande. Una pequeñita. No hay pequeñita. En serio. Quiero una pequeñita. No. ¿Y dónde duerme? No, no. Esta. Esta sí ¿no? Es pequeñita. Esta está bien. Lo que también quiere un sillón y un televisor. O sea. No sé dónde voy a meter las cosas. Sinceramente. No tengo ni idea. De momento en la cama voy a ir aquí. Sí. Lo siento. Un poco raro todo. Pero de momento en la cama va ahí. Esto lo vamos a mover aquí. Sí. Ahí en medio. Nos sale un aviso que podemos conseguir mayor puntuación si colocamos el frigorífico al lado de la pared. Obviamente. Vale. Sillón. Le voy a poner este. Que se ve bastante cómodo. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vale. Quiero una televisión también. Una televisión. A ver. Qué cara ¿no? La televisión. Pero lo bueno es que no le da una mesa. O sea. Que se puede poner la pared directamente. Supongo que las otras también. No lo sé. No lo sé. Vale. Hemos puesto todo en amarillo. Vale. Están todas las paredes en amarillas. Creo que sí. El frigorífico lo vamos a poner aquí mismo. Es que tapa la ventana. Pero aquí está el baño. Entonces no lo veo. Esto es muy lógico. Sinceramente no lo veo muy lógico. Es un poco raro porque si abren la puerta no sé yo el espacio ahí cómo va a quedar. Básica 95%. Contemporáneo 15%. Moderno 9%. Otro 21%. Vale. Por supuesto. Vale. Nos sobra eso. Vale. Que le gusta. Me gusta. Vale. Nos faltan. Nos faltan. Nos faltan cositas. Sí. 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 Nos faltan cositas como estas. No sé. Lo voy a poner en el suelo. Vale. Ya está ahí. Debo de. Perfecto. Vale. Ahora sí. Ahora completar encargo. Listo. Me han dado un logro por cierto. Ahora que has sacado tu primer encargo oficial tengo una pequeña sorpresa para ti. Tu tía. Mi esposa. Te han dejado un piso en herencia. Creo que será perfecto para comenzar tu carrera como propietario de inmuebles. Por desgracia la propiedad requiere un poco de trabajo antes de poder alquilarla. Hostia. Vale. Me quedo sin dinero. Qué bien. Pero me coloca la electricidad. Interesante. De verdad. El futbolín está un poco roto. Abre la app de encargos. Tengo algo especial para ti. Al encargarte de mi inquilino aprenderás lo básico. Reseñas. Pensaba que solo mi cuñado podía hacer un trabajo tan bueno. No me lo podía creer. Un excelente trabajo merece una recompensa. Vale. No está mal. No está mal. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a encargos. Tengo algunos inquilinos ruidosos que me provocan dolor de cabeza. Estoy buscando a alguien que me ayude a controlarlos. Presupuesto 8000. Pago 2000. Vale. Pues voy a dejar el gameplay por aquí. Si os ha gustado podemos continuar en el próximo día. Porque a mí el juego sinceramente me llama la atención bastante. No sé. Tengo curiosidad. La verdad. Así que bueno. Lo dejo por aquí. Lo dicho. Si os ha gustado podéis dejar un like. Compartir. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y ya cuídense.